Un saludo especial para el coronel Acrusty Pancho y para el mamadísimo y encabronado general Hydra John Wick, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Y hablando del general Hydra John Wick, este quiso utilizar sus beneficios de promoción para hablar del youtuber Dadilag, el cual después de darle un vistazo rápido, veo que sube contenido de videojuegos y es bastante bueno, tiene bastante calidad, así que se los voy a dejar en la descripción del video por si gustan ir a echarle un vistazo. La verdad es un canal fresco, un canal en crecimiento, así que están invitados banda. Mensaje rápido, sígueme en Twitch para verme jugar cositas de terror, aventura y juegos de disparos utilizando mis conocimientos tácticos de policía, el link está en la descripción. Un accesorio poco conocido y que quizá no habías visto en tu vida, o incluso te parezca una tontería cuando lo veas, son las denominadas miras híbridas. Pero en serio, ¿son algo tan poco útil? Bueno, pues de eso tratará el video de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de las miras híbridas, su creación, implementación y si vale la pena utilizarlas o no. Realmente ver esta clase de accesorios para mejorar la puntería en las armas de fuego es bastante extraño y complicado, tanto porque son difíciles de obtener, que no son tan populares o que pueden llegar a alcanzar precios muy altos. Pero en donde sí se ha popularizado bastante, es como no, en los videojuegos. Y ahora que lo pienso, en realidad se salvaron de escuchar la historia de estas cosas porque en realidad no tiene. ¿Por qué? Pues lo explicaré a continuación. Estos dispositivos, al ser híbridos, constan de una mira principal, usualmente con algún aumento telescópico, por más mínimo que sea, y se le agrega una mira más pequeña con un menor aumento en la parte superior, o incluso una mira de punto rojo o de hierro sin aumento. Y es esta mira principal a la que se le considera como mira en sí, y el agregarle un extra en la parte superior es solo un accesorio más. Así que en realidad no existe una patente de juntar dos miras. Como no tenemos mucho con qué trabajar y en realidad no hay mucha información en internet al respecto, les diré las posibles combinaciones que pueden realizar o que vienen ya configuradas por defecto y mencionaremos en qué situaciones podrían ser más útiles. Pero antes tengo que aclarar que como mencioné antes, puedes comprar estos aditamentos unidos en una sola pieza y no es posible su modificación, o también puedes armarla a tu gusto. Para esto tendrás que adquirir una mira principal que cuente con rieles tipo picatini o alguna de sus variantes en la parte superior. Sin embargo, estas son muy difíciles de conseguir, pero por suerte existen algunos accesorios de sujeción que permiten añadirle rieles a las miras. Y ya dependerá de tus gustos, la mira que elijas y de tu bolsillo, porque no son baratos. Empecemos hablando de las miras principales, o sea la que irá directamente pegada al arma. Entre las más comunes podemos apreciar las miras reflex cerradas tubulares, con un aumento de entre 1.5 a 3x. Las miras ACOG, con un aumento de 1.5 a 6x. Y las miras telescópicas de media y media larga distancia, con un aumento de 6 a 9x. Pero en realidad puedes utilizar casi cualquier mira de forma tubular o semi-tubular cerrada, a la cual le puedas ajustar un riel de accesorio. Y pasando a las miras secundarias, o sea la que van en la parte superior de la mira principal, Estas suelen ser únicamente 3 tipos, ya sean miras reflex cerradas, con un aumento mínimo entre 1.5 y 2x. Miras reflex abiertas, con un aumento nulo o igual mínimo entre 1.5 y 2x. Y miras de hierro, que estas pues son de hierro, no tienen aumento. Tomando esto en cuenta podríamos hacer 9 combinaciones posibles, las cuales estarán mirando en pantalla en este momento. Pero ¿cuál es mejor o cuál es más conveniente? Pues mira, todo dependerá del tipo de situación, distancia del combate y el arma que estés utilizando. Mi recomendación es que si el combate será a corta distancia, para empezar ni siquiera utilices esta cosa. No lo veo muy necesario, pero si quieres puedes montarlo en una mira tubular reflex con un aumento mínimo, y en la parte de arriba ponerle una mira de hierro. Si el combate es a media distancia, recomendaría utilizar una mira reflex con un poco más de aumento, y una mira de hierro en la parte superior. O si no, la variante ACOG con una mira de hierro en la parte superior. Y ya si es en largas distancias, podrías optar igual por una mira ACOG con más aumento, y una mira reflex sin aumento en la parte superior, o una mira telescópica en sí, e incluirle igualmente una mira reflex con un poco de aumento, sin aumento, o una mira de hierro. Cualquiera es válida. La mira de hierro resiste mejor los impactos y el maltrato, Pero las miras reflex suelen ser utilizadas para tener un disparo más limpio y una velocidad de apuntado más rápida. Personalmente, optaría generalmente en cualquier situación por una mira ACOG con un aumento de 4x, y como mira secundaria, una mira de hierro en la parte superior. Esto te servirá para casi cualquier tipo de situación de combate con armas de fuego. Pero no todos son ventajas. Si bien el peso extra será casi imperceptible, igual el tener una mira extra en la parte superior del arma trae sus desventajas. Esto causa mayor volumen y que el arma se pueda quedar enganchada en ropa o en alguna superficie de tela. E incluso si esto ocurre, puede dañar, romper o descalibrar tu mira muy fácilmente si se engancha por ese lado. Por lo que es mejor pensártelo dos veces antes de usar estos aditamentos. Y en vez de eso, podrías optar por una mira extra en ángulo de 45 grados. Del cual también tenemos video en el canal y está en la descripción del video. Pero ya se la saben, prueba, experimenta y valora bien las cosas antes de adquirir cualquier cosa para tu equipo táctico. No te quedes con lo que te digan los demás o con lo que yo te diga. Tú eres el que tiene la última palabra. Y pues, eso sería todo por el video de hoy, banda. Sé que el tema es muy corto, pero en verdad no hay mucho que decir de estos artefactos. Y personalmente, yo me sigo inclinando por las miras en ángulo. Comandos, también tengo que decirles que próximamente ya voy a entrar a trabajar. Así que puede que en estos días o semanas se me dificulte hacer videos en YouTube y directos en Twitch. Pero los mantendré al tanto de todo por mis redes sociales. Un saludo a los comandantes de este mes, al Teniente Doctor Isma, al Poderoso Coronel Acrusty Pancho y al Mamadísimo General Hydra John Wick, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también dejas ser parte de la tropa, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción. Sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido de la creación de los videos y ver algunos memazos. Y también por ahí aviso cuando hago transmisiones en Twitch. Y sígueme en Twitch. Yo soy Sierra y me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!